Feliz día primero a todas las mujeres. Hace 11 años que estoy trabajando en el Centro de Asistencia a la Víctima. En septiembre del año pasado se judicializó, así que pasamos a pertenecer al Poder Judicial, así que tenemos algunas otras cuestiones ahora que antes no teníamos y otras que dejamos de lado y se encargan otras oficinas. Está bien. Esto quiere decir que antes dependían de la municipalidad, ahora dependen del Poder Judicial. Correcto. Por eso también cambiamos el lugar donde estábamos trabajando. Anteriormente estábamos en el SIC, donde ahora quedó el servicio local. Y nosotros estamos trabajando en la ayudantía fiscal. A ver, para la gente que por ahí todavía no lo tiene en claro, ¿qué casos atienden ustedes? Bueno, nosotros atendemos todos los casos en realidad. Solo que hay algunos que derivamos ahora, todo lo que es violencia familiar, específicamente violencia familiar donde no entra la acción penal. Esos son los que derivamos, pero los atendemos y derivamos donde corresponde. Y después, bueno, todos los otros casos. Por supuesto, los de violencia, la gente que quiere hacer denuncia, la gente que no quiere hacer denuncia también, porque trabajamos muchas veces con gente que no se anima a hacer denuncia o simplemente no la quiere hacer y lo quiere manejar desde otro ámbito. Y también los invitamos a que vengan y que hagan sus consultas y que se animen también. Ahí está. Bueno, por ahí, esto es un buen punto. Me quedo también con eso, ¿eh? La gente que por ahí dice, no, tengo que ir a denunciar. No, podés acercarte hasta acá, preguntar y se va a informar qué pasos se pueden seguir, ¿no? Por supuesto, porque hay mucha gente que no se anima, tiene miedo. O hay cuestiones que por ahí no dan para hacer una denuncia, pero se pueden manejar también. Entonces es tan bueno que se acerque. Por supuesto, ante una emergencia siempre la comisaría, eso es bueno aclararlo porque, bueno, es así. Pero después, bueno, lo manejamos desde acá. Está muy bien. Hacemos siempre acompañando a la víctima, conteniendo a la víctima, bueno, estar con ella en este momento y en los momentos posteriores también. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de menores y estamos hablando de adultos. Estamos hablando de mayores de 18 años, porque los menores de 18 años van al servicio local, que es el servicio que se encarga justamente de los chicos o de los menores, que está en el SIC, ¿sí? Atrás de la canchada alumni. Muy bien. Mariela, en estos 11 años que vos estás trabajando en esto, bueno, ¿se ha cambiado la óptica? ¿Ha cambiado la gente, la forma de pensar o no? Sí, claro. Cuando yo entré, los expedientes los teníamos arriba del escritorio y creo que eran 20. Y ahora vamos por el 3.800. O sea que se mueve mucho. Es una temática que está de moda, no sé si está bien dicho de moda, porque en realidad no está bueno, pero está de moda. Y está bueno porque ayuda a que la gente se anime, que vea que los demás lo pueden hacer, que vea que hay respuestas, porque hay respuestas por ahí, no en el tiempo, que nosotros queremos o demás, pero siempre hay una respuesta para darle y alguna medida que lo ayude a salir de esta situación. Pero sí, hay muchos más casos que los que había, claro. Esto de que estamos en una ciudad chica, acá no pasa, nos conocemos, yo conozco con quién estoy, no, ¿no? No. Justamente. Es una ciudad chica donde se conocen todos y eso también hace que te dé más, no, no voy porque me conocen, no voy porque está fulano. Sí. Pero todo lo que pasa acá, queda acá. Eso está bueno que la gente lo sepa, que no es que uno va a ir por la calle diciendo, no, mirá, darle el resguardo a la gente y decirle que lo que se habla acá va a quedar acá y que se queden tranquilos. Pero no es que porque es un pueblo chico no pasa o porque es un pueblo chico hay poco, no. Salto es uno de los pueblos que tiene más casos de violencia de género Bueno, Mariela, si alguien quiere denunciar, quiere preguntar, ¿cómo tiene que ser? Bueno, la oficina de asistencia a la víctima está en la calle San Pablo 354, es San Pablo y Sarmiento, en la esquina de la iglesia de San Pablo, así que de lunes a viernes de 8 a 14 horas estamos atendiendo. Bueno, nosotros te agradecemos, que pases buen día a vos también. Bueno, muchas gracias, feliz día para todos, espero no verlos por acá, pero si vienen saben que tienen un espacio para ustedes. Muchas gracias Cristina y feliz día. ¡Gracias!